Por fin, el canal Food Network llega a la región, llega a Panamá, con la señal HD y también SD, para todos los hogares que tiene cable onda. El canal que hoy traemos aquí a Panamá, Food Network, sí, lo habla de comida, lo habla de cocina, enseña a cocinar, sí, pero más allá que eso, enseña a la gente a vivir mejor. Queremos tener una experiencia digital muy fuerte, ¿no? Una gran ventaja que tenemos es que nuestro contenido es de nosotros, somos del 100% del contenido, entonces sí, lo podemos proveer, lo podemos dejar disponible en todas las plataformas. Firmamos muy buenos días, días con operadores claves, muy grandes en cada uno de esos países y estamos muy contentos por eso. Ahora es el momento de expandir y así llegar al canal a más hogares, a más cable operadores, es el momento en que estamos. Entonces nuestra presencia en los shows pasa por eso, ¿no? De anunciar que sí llegamos, que estamos disponibles y que queremos estar en todas las plataformas de la región.